Comienza la semana grande del Benidorm Fest, del Benidorm Fest. Una versión actualizada del famoso festival de la canción española de Benidorm. La canción española de Benidorm. Una crónica del Benidorm Fest, de Joan Chus Cholby, para Cholby Blog. ¡Comenzamos! ¡Vámonos! Y el Benidorm Fest comienza con una rueda de prensa para todos los medios de comunicación para presentar a los presentadores y a los participantes. ¿Cómo se siente esta ciudad, habiendo sido la elegida para acoger un evento como este? Muy ilusionados. Benidorm Fest ha supuesto una gran palanca también para todo lo que estamos atravesando. Y desde luego hemos puesto toda la carne en Asador, si nos permite la expresión. La ciudad está viviendo con muchísimas palanca la vuelta de la música. Por lo tanto, eso es muy importante también para nosotros. Y desde luego proyectar, al margen de todo aquello que es y supone Benidorm, al mundo. Y gracias a los guantes de la televisión de Benidorm, con el Fuerza de la Generalitat y el propio Ayuntamiento. Hoy ya hablamos de una realidad que sin duda nos va a reportar a todos muchos más satisfactorios. Muchas gracias. Y para nosotros, como televisión, como TVV, estar aquí, ¿qué ilusiones, qué sensaciones? ¿Cómo venimos? Hombre, pues venimos emocionados porque nosotros queremos ser el soporte de la alegría, de la recuperación. También la muestra de que las instituciones pueden colaborar. Muy agradecidos al Ayuntamiento, muy agradecidos a la Generalitat, a Valencia entera. Yo creo que el enclave valenciano, que es la explosión musical de España, pues es el buen disparadero para ganar Eurovisiones, a eso venimos. Bienvenidos a llegado esta gran semana que estábamos todos esperando, la semana del Benidorm Fest. Damos la bienvenida a todas las autoridades que hoy nos acompañan y también al grupo de periodistas que están hoy aquí en esta primera rueda de prensa que hacemos desde el Mirador del Castillo, aquí en Benidorm. Dos semifinales y una final, de donde saldrá la canción ganadora que participará representando a España en el Festival de Eurovisión 2022 en Turín. Una semana muy importante aquí en esta ciudad que tendrá repercusión nacional e internacional. De las dos semifinales, de los días 26 y 27, y de la gran final que va a tener lugar el día 29, saldrá el nombre que va a representar a España en Turín, en Eurovisión 2022, que este año se celebra allí, en Italia. Trece artistas son finalmente los que se van a dar cita aquí en Benidorm. Trece artistas que van a mostrar su arte desde la comunidad valenciana para toda España y para el resto del mundo, ya que las tres galas se podrán seguir, por supuesto, a través de Radio Televisión Española y también por el canal internacional de Radio Televisión Española y RTVE Play. Para todas esas personas que desde el extranjero nos están preguntando si pueden ver el Benidorm Fest, pues podrán efectivamente verlo. Esos trece artistas, ya lo sabéis, son Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Chanel, Gonzalo Hermida, Javier Amena, Marta Sango, Raiden, Rigoberta Bandini, Sara Deob, Tansu Gueiras, Unique, Barry Brava y Sein. En primer lugar, quiero, por favor, que nos acompañe Antonio Pérez, que es el alcalde de Benidorm, y José Manuel Pérez Tornero, presidente de Radio Televisión Española. Quedanme, por favor, ahí para que pueda proceder a la firma de los convenios inscritos entre Radio Televisión Española y el Ayuntamiento de Benidorm. Esta es una causa común que viene en el momento oportuno, en la ciudad oportuna, y con un ambiente de necesidad, de música, cultura, europeísmo. Son todos valores en el Mediterráneo que nos acercan a lo que es un gran objetivo de país, que es la recuperación. Y ahora lo que falta es enseñaros el escenario donde se va a realizar el Benidorm Fest. Venid conmigo, venid. ¿Eh? ¿Qué os parece, eh? Estupendo, chulísimo, ¿verdad? Este es el escenario principal, aquí. Y después, aquí está lo que es el jurado. Y los miembros que participan como jurado también. Y aquí, en el foso, aquí estará el público. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡No! 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 Pues hasta aquí nuestra crónica, espero que os haya gustado y que lo disfrutéis, sabéis que lo tenéis que compartir con todo el mundo y también darle a un me gusta, importantísimo, me gusta, compartir y vámonos, que nos vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!